¡Vamos arriba! ¿Hora es? ¿Qué hora es? Pues no lo sé No me puedo dormir ni los ojos cerrar Y eso ya me empieza a molestar Sigo dando vueltas en la cama No sé si quedarme o salir, no, 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 no Me pasa casi toda la semana Y no precisamente porque estoy pensando en ti ¿Habrá sido el vino? ¿Habrá sido la birra? No sé, pero mañana no pienso ir a trabajar Mejor me visto rapidito Y me voy a caminar por la ciudad Porque yo sigo persiguiendo al río Y en este bote hay mil locuras Y atrás vienen mis amigos Porque yo sigo y a mí me gusta este camino No nos intentes parar El viento nos empuja con su ritmo ¡Guásame! Sigo dando vueltas en la cama No sé si quedarme o salir, no, 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 no Y no precisamente porque estoy pensando en ti ¿Y habrá sido el vino? ¿Y habrá sido la birra? Las seis de la mañana no quisiera trabajar Mejor me he visto rapidito Y me voy a caminar por la ciudad porque yo sigo Persiguiendo el río Y de este bote hay mil locuras Y atrás vienen mis amigos Porque yo sigo Y a mí me gusta este camino No nos intenten parar Y el viento no se empuja con su ritmo Desde Córdoba Con mucho cariño los caligaris Para los amigos de la escandalosa Llego en el pataroso bailando sí señor Oh 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 ¡Ya comenzó! ¡Gracias!